Hola 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 Ya tengo mi camisa lista Mi cronometro con mi reloj Osea tienen que durar Un minuto mas o menos Un minuto El reto Díganme en Instagram o Facebook Cuanto duraron ustedes Uno No pueden dejar que la camisa O la chaqueta Es mas sencillo con camisa Caiga en alguna silla o a la cama O caiga al pis Así que Voy a darles un mejor ángulo De lo que esta pensando Para que se instruyan En otra vida Bien Me ven Si Like Si me ven Me ven Vamos a comenzar Bueno Dos, tres Otro caso Este del brazo me encanta Este truco La botan La atrapan con el dedo Hacen un molino pequeño La reversa La atrapan Y uno Y uno Y uno Cuarenta y un segundos Mi record máximo es de cuarenta y nueve segundos Así que voy Otra vez Otra vez One, two One, two Three ¿Vieron ese otro caso que hice? ¿Vieron ese otro caso que hice? Veinticuatro segundos Veinticuatro segundos La puedo mover aquí ¿Si se ve? Una vez dice veinticuatro con cincuenta Veinticuatro con cero Veinticuatro con cero A-da-le Si Muy bien One One Uno, dos, tres Tienen que ser uno con la camisa O sea, movimientos ligeros pero rápidos 19 segundos Otra vez 1, 2, 3 Yo El reto máximo es estar en la cama Ir perdiendo la cuenta También hay otros más Van mirando el reloj Mientras van haciendo así Es raro Otra vez Reto máximo Aquí vamos No 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 Como un 10 segundos lo aguante El reto máximo es un poco difícil Pero lo que hice Eso fue maestro A ver Vamos a darle otra vez Espérense Pongo mi reloj en cero Y Muro cuánto Cuánto me queda Sacudimos la camisa Por si acaso Es de la buena suerte Por la axila De buena suerte 1, 2 y Reto máximo Y también les recomiendo A los montañeros Ellos tienen Búsquenlos por Facebook Síganlos Facebook y Instagram YouTube también Son buenísimos Los mejores bloggers Entre los mejores bloggers Que he visto ¿Vieron? ¿Vieron lo que hice? Fue maestro Fue Artesanal Maestro Legendario Hora del reto maestro Así va a caer el colchón Un minuto con 15 segundos Hasta tumbé este canasto Un minuto con 15 segundos ¿No pueden creer? A más La última vez que practiqué Terminé durando Un minuto con un segundo Seguí un poco sudado Y ahí está Lo vamos a A ver Quedan 5 minutos Lo voy a intentar hacer Otra vez Y lo vamos a hacer 3 veces Llevamos una A 3 3 A ver si Ya A más una Nos falta Nos quedan 2 2 Muy bien Abajé Bien Cojo mi camisa Estamos listos 1, 2 y Reto máximo Reto máximo Bueno también este Es un reto maestro Es hacer como el que les dije Y lo estoy haciendo así También le voy a decir a mi A Harold Suárez Somos amigos Compatres Pues así que haga este challenge Muy pronto lo verán En su canal Tal vez No ve Reto máximo Hora del reto La saldé con los pies 1, 6 segundos Mis amigos 1, 6 Pero creo que no que me levanté Y paso el reloj Fueron como unos 1 minuto exacto 1 minuto Perfecto Así que Nos quedó la última vez Última vez De los maestros A ver Pongo mi reloj Otra vez en cero A ver si quieren Ustedes mismos Miren lo que tengo Lo pueden ir Pueden coger su reloj Su No sé Un cronómetro Del celular No sé No sé No sé No sé Y me contabilizan a mí Cuanto de ello Yo Pues eso fue lo que me marcó aquí Mi cronómetro No sé Muy bien A darle A darle Bien Vamos 1, 2, 3 Segundo reto Máximo Bueno Perdí ya Perdí Duré como 3 segundos Puff Muy bien Otra vez Otra vez Exijo Una Una segunda Exijo Una segunda vez Punto La exijo Muy bien 1, 2 Y Oh no No lo inicié Ahora sí 1, 2 Y Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo repito Lo vieron Reto máximo 28 segundos 28 segundos Me marca 33 Pero pues enloje Cuando la camisa ataca Fueron como unos 28 Vamos otra vez Si no lo logro No lo logro Recuérdame 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 Muy bien Vamos a darle Por segunda vez Por como Décima Cuarta vez Más o menos 1, 2 Y Un segundo Otra vez Otra vez Oh no No lo inicié Otra vez 1, 2 Y No lo inicié Otra vez 1, 2 Y Lo pausé Y pronto Otra vez 1, 2 Si No A ver Otra vez 1, 2 Si Ahora sí Lo hice bien La canción es del ver Con mis pies O sea Si cae Pero O sea La sigues tocando O sea Cuenta 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 O sea No cuenta El bobo De los mandaos La boba De los mandaos Pendejo De los mandaos Pendejo De los mandaos Olvidé Que este colchón Estaba un poco salido Y me tumbé Encima Y creo que me di Muy duro En el rabo Muy bien Retomarse Ok Record máximo Fue de Uno con Más o menos Catorce Más o menos En lo que se me cayó Aunque me marca Uno a diecinueve Más o menos Uno con veinte Pero bueno Lo vamos a dejar Hasta aquí el día de hoy Espero les haya encantado Suscríbanse a mi canal Y subo un video Todos los viernes O también De vez en cuando Todos los días Pero bueno Chao chao Y nos vemos En un próximo Vídeo Adiós